¿Qué es la brecha de desigualdades de género y en distintas esferas de la vida nacional que persiste en territorio entre las zonas urbanas y rurales? Requiere de una atención especial, de políticas públicas específicas y el esfuerzo coordinado de los distintos órdenes de gobierno que propicien la seguridad, la paz, el bienestar, así como una vida digna y justa para las familias campesinas y comunidades indígenas de nuestro país. Así lo puso de manifiesto la Directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria, Yolanda Beatriz Vera Castillo, durante su participación en la sesión de conversatorios virtuales Mujeres en el Territorio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que se presentó la metodología Cihuatl. Dicha estrategia destacó en su exposición la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Karina Erbizu Machado. Es una herramienta que permite incorporar la perspectiva de género y desarrollar mejores espacios públicos en el territorio, desde una perspectiva transversal que involucra diversos ámbitos, no solo dentro del servicio público, sino también desde el activismo, la especialización académica o el mismo espacio doméstico. En su oportunidad, la titular de la DGAOPR hizo especial énfasis en que, si bien esta estrategia despliega acciones de planeación, implementación y seguimiento de acciones de las mujeres en territorio, particularmente en las ciudades, es una realidad insoslayable las grandes diferencias, desigualdades, carencias y necesidades que se presentan en los territorios rurales. Es importante reconocer, recalcó Vera Castillo, que a diferencia de las zonas urbanas del país, que cuentan con los servicios básicos e indispensables, los ejidos, comunidades y pueblos originarios de nuestro país, carecen no solo de iluminarias, sino de agua potable, energía eléctrica, drenaje, caminos de acceso, hospitales, médicos, mercados, entre otros, que afectan las condiciones de vida no solo de las mujeres, sino de sus familias. Por ello, señaló, desde la perspectiva del sector agrario y de la Procuraduría Agraria, que encabeza Luis Hernández Palacios Mirón, propuso una estrategia similar a la que se implementa con la metodología Cihuatl, diseñada para los territorios rurales y comunidades indígenas en específico, que participan y contribuyen en gran medida con la producción de alimentos para la población urbana y del país en general. En este sentido, la responsable de la DGA OPR destacó que la Procuraduría Agraria lleva a cabo una permanente estrategia para garantizar la plena incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones de la institución, como es el de promover la titularidad de derechos agrarios para las mujeres rurales que trabajan la tierra y que ocupen mayores puestos de dirección en los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios. En esta sesión virtual de conversatorios virtuales, contó con la participación en su carácter de moderadora de Mabel Almaguer, directora de proyectos estratégicos y coordinadora de mujeres en el territorio de la Sedatu, así como de Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Dependencia, así como de un grupo de mujeres especialistas en el tema que contribuyeron al diseño y planeación de esta estrategia. Gracias por ver el video.